Ah por favor, esto no quiero hacer contigo, por favor. ¡Esta, esta! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Arba! ¡Felices! ¡Ah! ¡Ah! Just a little bit Just a little bit Just a little bit I'm gonna prosecute me All my money And all I'm not sure You're too hard Please forgive me I'm gonna trust you Just a little bit Baby, baby I'm gonna trust you Y ahora Oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh Don't mess it in the middle That's it Just I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it That's it I'm gonna do it Bueno, canta!